Sí, hay pioquillo, porque habemos mucho transporte. En septiembre, que vuelven todos a clase, baja mucho el trabajo. El turismo, prefiero más el carro abierto, porque ve por todas partes y es una modalidad de transporte que no hay en otros puertos. Fortunados somos los que llegan los barcos turísticos, es por eso que nos encontramos aquí. A nosotros normalmente un taxi cerrado nos usa mucho la gente local, más en este tiempo por la calor. Tener trabajo en Mazatrán es la mejor imagen que podemos dar. Cuidar el turismo. Ahorita el único detalle que sí nos está afectando un poco es el malecón, porque no podemos andar por ahí y no podemos dar un servicio como es debido. Sigue siendo el mes flojo, se puede decir. ¿Del año? Del año sí, septiembre sí. Pues todo el mundo entra a la escuela y la gente está gastada por lo de las vacaciones, que salen algunos fuera y los gastos de los útiles, uniformes. Considero que es el mes más difícil. Para nosotros, los trabajadores más que nada.